¿Qué es el contacto de Río Seco? El estado Falcón. Aquí los habitantes, aproximadamente unos 2.800 habitantes, padecen la escasez de agua por tuberías. Desde hace unas semanas nos encontramos en una zona donde ellos vienen a excavar pozos para poder obtener este recurso. Y vamos a conversar con unos de los vecinos de esta comunidad para que nos cuenten cómo es ese día a día, ese viacrucis que ustedes tienen que vivir para poder abastecerse de agua aquí en la comunidad. Si me puede decir su nombre y apellido. Bueno, mi nombre es Orlando Colina. De verdad que, como se lo decía, es lamentable que en pleno siglo XXI nosotros estemos en esta situación tan inhumana de sustraer aguas a través del río para poder sobrevivir. Este producto de que la escasez de agua desde hace muchísimos años ha venido padeciendo esta población de Río Seco. Y de verdad que es lamentable que no haya una política gubernamental quien pueda solventar de una vez definitivamente esta grave problemática que tiene Río Seco. Y que yo siempre he manifestado lo siguiente, hermano. De que un pueblo sin agua, sin luz y con una vialidad mala no puede existir desarrollo. Jamás puede existir un desarrollo. Y es sumamente preocupante porque Río Seco es un puerto productivo. Es el primero del municipio Miranda. Está de tercero en producción de camarón a nivel nacional. Y eso es lamentable pues que ningún gobierno de turno tome en cuenta esta comunidad tan importante como lo es Río Seco. Bien, hace rato conversábamos en un recorrido que hicimos por la comunidad, conversábamos con los vecinos. Ellos nos mencionaban de que hace unas semanas se agudizó el problema del suministro de agua. Parece que hubo una avería en la tubería que suministra el servicio para esta zona. Sí. Este proyecto de matícola, que inicialmente se llamó así, y en estos momentos le dan otro nombre, proyecto bolivariano. Bueno, la cual fueron invertidos miles y millones de dólares y pues nos ha dado resultados porque aún nosotros seguimos padeciendo de la situación producto de que no concretan realmente el proyecto. Este proyecto, según iba hasta la península de Paraguanay, tú le puedes preguntar a un paraguanero si en verdad le llega una guata de agua de matícola y no le llega. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hicieron, fue invertir dinero y invertir dinero. Y al pueblo como tal no le ha llegado de una forma eficiente, diría yo, porque los llega un mes y estamos tres y cuatro meses sin el servicio del agua. Bien, muchísimas gracias. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el municipio Miranda del estado de Falcón. Vale resaltar que esta población, desde donde estamos haciendo esta transmisión, que es la comunidad de Río Seco, en los últimos dos años se ha visto afectada, es una zona pesquera y se ha visto afectada por los constantes derrames petroleros en el Golfete de Coro. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Continuamos con más de BPI TV. Gracias. 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 Gracias.